Juan Carlos Ozuna, conocido mundialmente como Ozuna, se encuentra en uno de sus mejores momentos. La vida parece sonreír al intérprete. Tanto es así que a sus 28 años, el artista puertorriqueño acaba de adquirir una espectacular mansión de 650 metros cuadrados en Coconut, una de las mejores zonas exclusivas y cotizadas de Miami, por 4.6 millones de euros. Y en este video te mostraré cómo luce la mansión del artista. Pero antes, si eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas al tanto de más contenido como este. La casa cuenta con un salón de dimensiones espectaculares, 5 dormitorios, 7 cuartos de baño, cine, gimnasio, cancha de baloncesto y una enorme alberca y cocina de verano. Son algunas de las estancias que forman parte de esta lujosa mansión. La vivienda cuenta con amplios ventanales y grandes cristaleras que favorece la entrada de la luz solar en las diferentes habitaciones. Los espacios abiertos reinan en esta acogedora casa, aportando una mayor sensación de amplitud y libertad. También tiene un dormitorio mineralista, inundado de luz natural. La decoración del dormitorio principal destaca por su mimalismo y funcionalidad. El cantante ha optado por la sencillez y por la máxima de menos, es más, una cama de grandes dimensiones. Las lámparas, colgantes y un detalle floral son elementos suficientes para conseguir una habitación moderna sin ruido, que invita al descanso y sobre todo a la desconexión. Al igual que ocurre con el resto de las estancias, el punto fuerte está en los inmensos ventanales que protagonizan el espacio. Tiene una cocina amplia, funcional y abierta. Ozuna puede presumir de tener una cocina de ensueño. Esta estancia que irradia belleza y elegancia, está presidida por una espectacular, una isla de mármol blanco. El mismo material utilizado para coronar la esimera. La cocina está completamente equipada y rodeada de muebles blancos, prácticos y sencillos. En los que almacenar alimentos y herramientas con la que preparar delicias gastronómicas. Más un cuarto de baño que es sinónimo de relax. Al igual que la cocina, el baño principal es sinónimo de belleza. Se trata de un espacio elegante, pero cálido y acogedor, en el que el blanco, que reina en el resto de la vivienda, se funde con muebles y detalles rústicos en madera. La pieza estrella es una bañera extensa ovalada situada frente al ventanal, perfecta para relajarse mientras se contemplan las espectaculares vistas que rodean la propiedad. La mansión dispone de un gimnasio para ponerse en forma sin salir de casa. El gimnasio ha sido la estancia elegida por el cantante puertorriqueño para compartir con sus millones de seguidores la noticia de que ha adquirido esta mansión en Miami. Se trata de una sala completamente equipada, con bicicleta estática, máquinas y un sinfín de mancuernas en la que no hay excusa para no ponerse en plena forma. Un cine propio y una bodega, otro de lujos que pueden encontrar recorriendo los rincones del nuevo hogar del cantante. Y por último un exterior para hacer vida al aire libre. La zona exterior no tiene nada que envidiar al interior, además de tener un amplísimo jardín en el que perderse entre la naturaleza. El intérprete tiene una cocina de verano y una zona chill out, cómodo y rinconeras en el que relajarse después de una cena con amigos. También cuenta con una piscina de grandes dimensiones para darse un chapuzón y hacer frente a las altas temperaturas que habitualmente sacuden a Miami. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sigas disfrutando de más contenido como este.